Hola, yo soy Sandy y hoy voy a tener un super maquillaje profesional a cargo de Hugo, nuestro national trainer. ¿Qué onda? El día de hoy recreamos una tendencia que se llama cut crease, está diseñada en los 60's para dramatizar un poquito más el maquillaje. El detalle en este maquillaje es contornear completamente toda la cuenca del ojo para que se vea mucho más profundo. Acompáñenos a verlo. 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 ¡Gracias! 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 Y este es el resultado final, hicimos un contraste ya que en la parte inferior utilizamos un verde azulado y el parpado móvil está saturado con glitter rosa que son productos de lanzamiento. Bueno, nosotros fuimos Hugo y Sandy, corren a GOG a conocer los nuevos tonos de glitter y pigmentos que les acaban de llegar para que puedan recrear este precioso maquillaje. Nos vemos para la próxima.